El Maestro Romualdo Brito En los años 70, 80, marcó un gran éxito Y claro, con sus canciones ha hecho importantes a grandes músicos de la costa caribe, de nuestra Colombia Maestro Romualdo, bienvenido a estos especiales de OZ Producciones a través del canal de YouTube para todo el mundo Bueno, sí, un abrazo para toda tu gente, todos mis seguidores Tengo grandes cosas que seguir aportando a la música colombiana Y aquí estamos por el primer día Maestro, estamos en el homenaje a otro grande de nuestra música No de Vallenato, sino de la música popular Como lo es el nacido en el Valle del Cauca, José Armey Loaiza ¿Cómo le parece este homenaje en vida a los grandes compositores y cantantes que le realiza esta gran empresa como Saico? Bueno, maravillosa, y más que merecido José Armey, no solamente lo que tiene que ver con su vida musical Siento que como dirigente, como directivo en Saico Siempre he sido un apóstol de la lucha grebiana De todos los creadores de la música colombiana Me honro de ser un gran amigo de él De haber compartido con él muchas batallas Gracias a Dios, nos sentimos muy estantepeños de haber trabajado en Saico Y seguir trabajando y aportando nuestro conocimiento Para que Saico siga engrandeciéndose cada día más Es importante recalcar que él está cumpliendo 40 años de vida artística ¿Saico lo hace por los 40 años? ¿O ya lo había hecho cuando cumplió los 30 años? ¿O es un homenaje que todos los socios han querido realizarle este gran compositor? Además, gran amigo, ¿no? Se lo estábamos debiendo Se lo estábamos debiendo Estoy feliz de poder acompañarlo hoy Y espero seguirlo acompañando en muchas otras estas Vendrán otros homenajes a grandes compositores y cantantes De parte de Saico en los próximos días También de muchos años de vida artística Sí, sí, nuestro presidente Es una persona muy querida, muy queridosa Y muy del corazón de todos los creadores colombianinos Después de casi 20 años Vuelvo a encontrarme con el maestro Romualdo Brito Para aquel entonces llevaba de vida artística como 30 o 40 ¿Ya cuánto lleva maestro? Acabo de cumplir 40 años de vida musical? Acabo de cumplir un libro que se llama Romualdo Brito 40 años de vida artística Y estoy produciendo un álbum que se llama Tomar Razón para algo La banda bailarina de Romualdo Brito es una fusión de la música de sufre en Córdoba El maestro Romualdo Brito, simplemente para señalarles, es el compositor de aquella canción El Santo Gachón Que hizo grande Los Embajadores Vallenatos Él nos contaba como anécdota hace casi cerca de 20 años Que esa canción a él nunca le gustó, pero ella se convirtió en un gran éxito También es cantante, por supuesto, como mi presidio ¿Y cuál es otra maestro? El diario de mi vida El diario de mi vida Muchos artistas de reconocida trayectoria del mundo entero Y todos los artistas colombianos, vallelanos, champeteros En fin, yo compongo los 76 aires musicales Que la diversidad que hay en Colombia se incluyen Excelente, un pequeño homenaje aquí a través de nuestro canal de YouTube de OZ Producciones Para el maestro Romualdo Brito Gran cantante, gran compositor, talento de nuestra música colombiana del vallenato Maestro, bienvenido siempre al canal de YouTube de YouTube Antonio Zapata con mucho cariño Despídase de sus fanáticos, de la gente que siempre le ha seguido su música Gracias a sus donientes Que Dios te siga bendiciendo Ese gran aporte que es de la cultura musical colombiana Y esperen de tomar razón para el mundo Que no vamos con la banda vallenata de Romualdo Con mucho cariño con el maestro Romualdo Brito Aquí en las instalaciones de Seiko en la ciudad de Bogotá Con la cámara de Johnny Erdilla Con mucho gusto, autoría Zapata Curillo 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 Con mucho gusto, autoría Zapata Curillo